¿Tú sabes lo que es ser influencer? A veces me parecen chorradas y a veces me parecen cosas interesantes. ¿Tú has pensado alguna vez ser influencer? Sí, claro, para ganar dinero, no para otra cosa. Te voy a ser influencer. No me digas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el saludo. Hola, chicos y chicas. Que sea más inclusivo. Chicas y chiques. En más idiomas. Hai, taisho, chicas, chicos, chiques. Vamos a acompañarlo de un gesto. Hai. Oh, hai. Eso es muy heavy. Hai. Ahora nos hace falta el tema. ¿Qué tema? Maquillaje. Hai, chicas, chicos, chiques. Primero la crema para hidratar la piel. Los ojitos son dos. Un poquito, vale. Pítate los labios también. Primero no me pinto los labios. ¿Y por qué no te pintas los labios? Porque tengo muy pequeños. Influencer de maquillaje no puede ser. Hay que pensar otra cosa. A ver. Ya sé. ¿Qué? Deporte. Hai, chicas, chicos, chiques. Hoy vamos a hacer deporte con Piedi. Venid conmigo. Y antes de hacer deporte hay que hacer estiramientos. Piedi, Piedi, el palo selfie es para enfocarte a ti. Y es muy importante. Hay que deshidratarse. ¿Cómo que hay que deshidratarse? Hay que hidratarse. Yo creo, Piedi, que el deporte tampoco es lo tuyo. No, no, lo mío. Un beso grande a todos mis seguidores que son. Influencer lo dejamos para otro año porque este año nanay, nanay. Piedi, 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 Piedi.